El Trabajo del Trabajo Perdóname, lo siento, hijo. Perdóname, no puedo. Marcos, no te equivoco. ¡Quédate quieta! Y baila, baila, baila y no pares jamás. Que bailando las penas, las penas se dejan pasar. Cosquillas en el alma se siente al bailar. Y va, que va, que va, que va, que va. Con ángeles y duendes vamos a soñar. Y baila, baila, baila. Y baila y hasta girar. Con gracia tu cintura se mueve al compás. Y así que dejejeje bailo yo. Y así jala y jala y jala y bailas tú. Y baila que la vida es una fiesta. Y así que dejejeje al compás. Y así jala y jala y jala y sin querer. Como una mariposa que baila atrás. Que bailando la vida se despierta. Bueno, tranquilizate un poco, Julia. ¿Cómo me voy a tranquilizar con estas dos que son dos rebeldes? La verdad es que... no quiero ser una madre abandónica. Mis dos hijas de distintas formas ya sufrieron abandonos. Y no quiero que vuelvan a sentirse abandonadas. Julia, el abandono es otra cosa. Te lo digo como hija que no tuvo padres. Como mujer que está rodeada de chicos abandonados. Vos sos psicóloga y sabrás más que yo de todo esto, pero yo te puedo decir algo. Una madre puede estar lejos y estar muy presente. O puede estar al lado tuyo y estar muy ausente a la vez. Lo importante es que las chicas saben que vos estás, que cuentan con vos. Y la verdad que... llevarte a España sería como una manera de abandonarlas. Porque ellas dejarían sus sueños, sus amigos, sus colegios, la banda. Entonces... suspendo el viaje. No. No, porque eso es importante para vos también. Mirá, te voy a proponer algo. A ver qué te parece. A ver, las chicas se pueden quedar acá. Si querés, conmigo y con Don Indy, que es un buenazo total. ¿Qué te parece? Dale, hacelo por ellas, por favor. Es que... Estuve con otra chica, mamá. Perdóname. No puede. ¿Qué? No puedo perdonarte. No vamos a estar nunca más, mamá. No vamos a estar nunca más. No vamos a ir. No vamos a estar nunca más. No vamos a estar nunca más. ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Un segundo y la cama de cielo en qué se transformó en un hotel? ¡No le voy a dar! ¡No le voy a dar! ¡No le voy a dar! ¡Está bien! ¡Volví! ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Bueno, lo felicito. Lo felicito en serio. Me encanta que hayan vuelto. Pero ¿sabés qué, mi amor? Está tu mamá que en cualquier momento te pasa a buscar, ¿eh? ¡Uy! Tengo que rajarte. Dale, sí, rajá, rajá. Vos tomártela, tomártela. No toquen más. No toquen más ardillita. Es una nena ardillita. ¡Prendé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pensás, Tini? Nada. Pensaba que su problema es igual al mío. Nos faltó amor. Todo hubiera sido diferente si hubiéramos tenido amor. Pero vos amaste, Tina. Amaste a tu Carlos María. Amaste y amás a tu hija. ¿Lo amó usted? Sí, claro. Amaste. Sí, pero amé mal. Y amé mal porque nadie me enseñó a amar bien. Eso no se aprende. Eso sale solo, como andar en bicicleta. Sí, pero algunos cortan cadena. Todo hubiera sido diferente. Con amor. Hasta mi vida hubiera sido más luminosa. No tenés suerte, Che. Te comuncaste con Cristóbal Bauer. No te puedo atender ahora. Dejo un mensaje y te llamo cuando lo escuche. O cuando pueda. Va. Hola, Cristóbal. Soy Luz. Quería saber cómo te viva en tus vacaciones. Y se me extrañabas. Yo sí, mucho. Acá Feli me está probando el vestido. Es re lindo. Una preguntita. ¿De qué color va a ser la cinta de tu moño? Así Feli me pone la misma cinta. Después me llamás y me contás. Acá Feli le está terminando. Acá les dejo algo de agua. Y algo de comida. No tengo hambre. Pero te tienes que alimentar, hijo. ¡No me digas, hijo! Vos, toma. No tengo hambre. Como quieras. Como quieran los dos. Va a estar todo bien, ¿sabes? Acá me está diciendo Feli que tengo que cortar. Nos vemos mañana. Chao, novio. Vení. Vení, Gordi. Dormí que ya te cuido. Vení. Dormí vos. Yo soy el hombre. Yo te cuido. Y gracias. Mejor dormimos los dos, ¿querés? Vení. Vení. Acá, acá, acá. Vení. Uy. Uy. Que descanses. Bueno, igual ahora te vas a atorrar la almohadita, nada. Te dan ningún llamado de algún loco. ¡Checa! Con Javi está todo bien. Somos un matrimonio aposta, ¿sí o no? Sí. Sí, pero yo te puedo acompañar a tu casa. En total no me molesta. Yo ya estoy seguro, tranquilo. Eh, mi mamá debe estar por venir a buscarme. Ah, canuta igual, ¿no? Sí, un poco. Bueno, te vas a tener que ir al carburete esperando ahí. Seini, ¿te aviso? Todo bien. ¿Vamos? Vamos. No, nos vemos. No, nos vemos. Pana. ¿Qué pasa, señor? ¿No se puede dormir? No, no me puedo dormir con vos al lado, refunfuñando, hablando cosas. Por favor, dejate de escorchar. Me estás respirando en la nuca. Dejá de pensar. ¡No puedo! ¡No puedo! Tengo un remolino de ideas en mi cabeza. Se me hace agua el corazón, señor. Señor. Yo siento, siento que esta es nuestra última noche juntos. No. Señor. Lo siento y lo sé. Lo sé. Y por ahí no lo vea nunca más. Por ahí sea... un eterno y largo, largo adiós. Y eso... me parte el alma, señor. Que no se parta, Tini. A veces aflojamos un poquito para que no se corte. Pero después... vamos a volver a tensar la cosa. La cosa se rompió, señor. Pero lo que nunca, nunca se va a romper en toda mi vida... es lo que yo siento por usted. Lo amo. Te amo, Bartolomé. Te amo, Bartolomé. Te amo. Te amo, Bartolomé. Monito, oficio. Monito, Kelvin. Te amo. ¿Que te amo para un ángel? Amor este caso en el placer. Uy, buenas. Tenemos que hablar con vos Me comí los jamones de Feli Pero me los regaló poste Es una sorpresa ¿Qué? ¿Un autito? ¿Un muñequito? ¿Una banana? No, 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 no Una sorpresa que tiene que ver con... Es algo mucho más lindo que te queríamos decir Tiene que ver con nosotros dos ¿Te acordás una vez que tuvimos una conversación de hombre a hombre muy profunda? Vos estabas en la cama allá Yo estaba enfrente tuyo Que yo te dije Que cuando me casara con Silvio y Silvio se casara conmigo Nosotros qué íbamos a hacer con vos ¿Me iban a adoptar? Eso Bueno, campeón En este papel Dice que con Silvio te adoptamos Y que soy nuestro hijo Gracias Ay, mi papá Ay, cosita Para ¿Qué anda murmurando ahí con el guardia? Nada, che Estaba tratando de sacar algún beneficio Oh, mirá quién vino Vieja Hay que agrandar la mesa Sí, sí, ahí te doy, Luz El guardia me dejó que le hables Luz Hola Hola, hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué me contás, mami? Justina Yo sé que hoy te vas Lejos Bueno Un trámite, ¿sabés? Pero me voy a portar bien Y voy a volver Rapidísimo, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Ya estás cambiada vos? ¿Estás linda? Voy a llevar los anillos Y él me hizo un vestido blanco y rosa Y también tengo cintitas en el pelo ¿Te acordás? Cómo vos me ponías Ay, mi amor Claro que me acuerdo Mamá Sí, hija mía, ¿qué? Portate bien Por las dudas Tiago te lleva a algo de parte mía Por si algún día te querés hacer mala de vuelta Mirá la foto Y pensá en mí Yo voy a estar pensando en vos Me lo prometés, ¿no? Por favor, ¿me lo prometés? Claro que te lo prometo, mi amor Y te amo, hija, te amo Cuídate mucho Te quiero Gracias Gracias Qué suerte que tenés, Tini Tu hija por lo menos te llama Y eso que no lleva a tu sangre Supe que te trasladan Esta va a ser la última vez que nos vamos a ver No me querés decir nada Nada Bueno, yo sí Te amo Y te odio Te veo y me dan ganas de abrazarte Y de escupirte Te veo acá encerrado Me da mucha lástima Pero también me da felicidad Porque estás pagando por todo lo que hiciste Yo ahora voy a tratar de seguir con mi vida La vida que yo te di No No la vida que vos casi me arruinás Pero no Por suerte estoy saliendo adelante ¿Sabés una cosa, Tiago? A la sangre no se puede renunciar Vos sos un bedoya güero Todo lo que odiás en mí Lo tenés vos Sí Sí, señor Te vas a dar cuenta Que todo eso que odiás Vos también lo llevas adentro Eso nunca me va a pasar Mirá Un día te vas a mirar al espejo Y vas a ver que te convertiste en lo mismo que soy yo Y cuando se cumpla esa profecía Vas a decir ¿Cuánta razón tenía papá? ¿Cómo me equivoqué? Gracias ¿Por qué? Gracias por mostrarme lo mal que estás Así va a ser más fácil sacarme la última gota de amor que tenía por vos ¿Mirá venenita de ojos grandes? Mi amor No dejes de Bueno, era una sorpresa que quería cantarte hace un montón No te cantaba Vamos, vamos, estamos apurados No, mi amor, quiero hablar con vos Está bien, está bien, me porté mal Te arrepentiste No, no me voy a repetir No, es esto Esta es toda la plata que... Que bueno, que me adelantaron Y acá están todos los papeles del banco y todo Nada También te tengo que contar otra cosa Mi amor, después Los chicos que cada uno... No, 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 es importante Los chicos, cada uno de los chicos tienen una cuenta en el banco Por cualquier cosa, no sé Por ahí les pasa algo Y necesitan plata y hay que... Bombón, no va a pasar nada Vamos, estamos apurados Después yo abro bien los números Mi amor, pero es importante Vos te vas a casar conmigo ahora Y para mí esto es para siempre Vamos, después de la moda Estamos apurados ¿Qué? Prometeme que nunca vas a abandonar el hogar Ni a los chicos y sus sueños ¿Qué pasa? No, no, no ¿Cómo voy a abandonar a los chicos? Y menos al hogar Y menos a los sueños Y menos a este barco que elijo manejar Para toda la vida Ey, te amo Como nunca amé a nadie Te amo Nunca No, ya no pasa Ay, ay Te amo, te amo, te amo Y entonces Vamos, estamos apurados Estamos muy A 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 ver A ver Uy, qué lío esto ¿Qué color tú? Esta Esta Esta, mirá que buena que está, mirá No, sabés que estaría bueno que cambies la cara también Porque la remera, no entiendo qué Si, es que no Si, ni siquiera me va para llamarla, Julia Si él lo dice que va a aflojar, pero no sé Es mi vieja Y si me quiere llevar, me voy Es así Bueno No te vas ¿Qué? ¿Nadie se va? Si, Sergio y yo nos vamos No te puedo obligar a dejar tus sueños Las dos tienen una vida acá, las dos, Tef y vos Y además es por ahora esta decisión ¿Eh? Porque a lo mejor en unos meses ustedes viajan para allá ¿Sí? Si, pero es un bajón, o sea, yo Yo te quiero ver todos los días acá Si, ya sé Ay, es que yo no las puedo dejar Me cuesta muchísimo Me es muy difícil No, pero no nos estás dejando Estás Estás apoyándonos Puede ser Te vine a desear suerte para el show, mi vida Mi amorosa ¿Sabés la idea estúpida que tiene? ¿Que no nos dejan a casa para nosotras solas? Ah, muy graciosa ¿Cómo las voy a dejar solas? Son chiquitas Ustedes son chiquitas No se pueden quedar solas ¿Y quién nos vas a mandar pupilas? ¿Qué vas a hacer? Vamos a alquilar la casa Y van a vivir acá, en la mansión Ya te dije que yo no me voy a quedar acá Ya te lo dije Ay, Tefi, me tenés harta, mi amor Pórtate bien Una vez en la vida Escuchame una cosita, ma Mar está acostumbrada a vivir acá Yo no me voy a quedar acá Bueno, después nos charlamos Suerte Chao Chao, papá ¿Qué? Che, ¿te quedás? Vamos a elegir la ropa para el show Si me muero muerta a todo lo que tenés Mirá, ya veo por qué no tenés minas Sos un voltero Che, porque vos vas directo al grano, ¿no? Como con las minas, sí Eh, pará, pará Pero vos fijate, vos mirá La cantidad de ropa que tenés ahí Y mirá yo Pero no tiene nada que ver la ropa Te estoy preguntando si estás con jazmín o no ¿Qué me decías? Yo te estoy hablando de la ropa, ¿entendés? Te estoy diciendo que estoy podrido a esperarte Bueno, quiero elegir bien la ropa para el show ¿Está bien? ¿Puedo elegirla? No, bueno, ya elegimos bien Mirá Tomá Un día te vas a mirar al espejo Y vas a ver que te convertiste en lo mismo que soy yo Vas a decir ¿Cuánta razón tenía papá? ¿Cómo me equivoqué? Yo elegí bien Elegí bien Aunque te abraces a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes brillar Tendrá el cielo tu color No estés solo en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertos en esta lluvia Y quedar abierto mente y alma Yo estoy con vos Si te hace falta a quien te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón Si no tienes a quien brindar tu corazón No estés sola en esta lluvia No estés sola en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en esta lluvia Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertos en esta lluvia Y quedar abiertamente y alma Yo estoy con vos Si te hace falta a quien te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez Esto que yo siento acá Que no lo puedo explicar Esto que me pasa Estas ganas de volar Esto que yo siento acá Que no me deja pensar Que nació de golpe El deseo de cambiar Bueno Acá estamos Quien lo hubiera dicho, ¿no? Mirá que la tuvimos que remar Pero vale la pena Y creo que elegimos bien, ¿no? Un amanecer Ángeles del mundo Podemos creer Un amanecer Ángeles del mundo Queremos creer Eso que yo siento acá Que me hace despertar Esconde el secreto El silencio de soñar Eso que dicen tus ojos Que me hablas sin hablar Que me hablas sin hablar Como un ángel en el cielo Quiero volar Quiero volar Un amanecer Ángeles del mundo Podemos ver Un amanecer Ángeles del mundo Queremos ver Ángeles del mundo Y a mí me querés 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 Ángeles Ángeles Sí Chicos Permiso Ay, qué lindos que están Por Dios Bueno, quédense tranquilos Ya sé que falta poco para el show Pero están tranquilos Saben todos Saben todos los pasos Saben todo La vida Sí, sí Están re tranquilos No están nerviosos Re, sí Estamos tranquilos Sí, sí, sí Estamos súper tranquilos Sí, sí ¿Vos? ¿Yo? Yo estoy tranquila Sí, sí, sí No, no, no Estamos muy tranquilos Bueno, más o menos Tampoco es que estamos Estamos Yo estoy re nerviosa En realidad Pero estoy tranquila ¿Y eso? Esto es para que Te pintes como la puerta Y esto es Si eres un regalo de la banda Para vos Guau Ay, cuántos regalos Bueno, también tenemos Parfumas Así que ponete las pilas Que te vas a casar una sola vez Sí, nosotros no vamos a estar ¿Por qué no atrasamos el show? Así podemos ir a tus casamientos No, no, no No, chicos Yo sé que ustedes siempre están Conmigo y con Indy Además podemos usar las dos cosas A través o no No sé Yo comer chicle y cruzar la calle No puedo Yo comer chicle Chicos Va a estar todo bien Nosotros vamos a ver el sí Y vamos a salir corriendo para el show Ay, yo sé que en este momento Les tiemblan las patitas Pero acá En cada uno de sus corazones Está la fuerza para todo Y esa fuerza Es la que les hizo llegar hasta Donde están hoy Y créanme algo Lo que van a hacer hoy Es lejos El mejor regalo que me dio la vida Vos sos nuestro mejor regalo Y la vamos a romper ¿O no? Sí Bueno Todo va a hacer Vamos Ya ¡Uno, dos, tres! No estés solo en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente a mi alma Yo estoy con vos Si te hace falta Quien te trate con amor Si no tienes a quien Brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más Lo precisas Nos veremos otra vez No estés solo en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente a mi alma Yo estoy con vos Yo estoy con vos Si te hace falta Quien te trate con amor Si no tienes a quien Si no tienes a quien Brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más Lo precisas Nos veremos Otra vez Ale Lili Moni Bueno, estos son petalitos de rosa ¿Sí? Y los van a ir tirando al compás de Ave María Como Nicolás Bauer ¿Ven? Pum, 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 pum Y estos son los anillitos ¿Sí? No te enojas a la mina No, Luz Está bien ¿Y vos, Pancho? Acepto Pancho ¡Pancho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero, por, pero, por favor! ¿Qué? ¡La hora que es y el sol sin salir! ¡Qué lindo que estás! Bueno, muchas gracias ¡Ay! ¿Estás muy hermoso? ¿Sí? Bueno, no sé si... ¿No quieres casarse conmigo? ¿Quieres que me casé con vos? ¡Ay, sonso! ¿Quieres provocar una ruptura? ¡Ay, sonso! ¿Quieres hacerlo? ¡Te daría un hijo, eh! ¡Ah! ¡Sus zapatos! ¡Ah! ¡Diosito mío! ¡Vamos, Jettos! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Estamos todos locos! ¡Qué tarde que se hizo! ¡Por favor! ¡Arriba! 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 Bueno, ¿estoy bien? Están nerviosos Están muy lindas Bueno, gracias Están realmente muy hermosas Están muy galanes Están muy bien Quiero el mejor show Quiero que lo hagan con esto Quiero que se levanten Vamos, arriba, arriba La van a romper La van a romper Arriba Te amo Te amo Cuidame a la nena Sí Cuidame a la nena Sí Cuidame a la nena Carla, 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 Carla Ahora sí, Carla, Carla, Carla No, contestador, no No, no Carla, Carla, Nico De vuelta Siete mensajes te dejé Escúchame, es importante La iglesia es Esperanza A las cuatro de la tarde Por favor, el casorio Necesito a mi hijo Te necesito a vos Vengan por acá Sí, un beso Chao New York, New York ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero me vestí a vos, vecina Déjame ver ¿A dónde? No, no, no ¿Para qué lado? No entiendo ¿Así? ¿Así? Ahí estoy, ya estoy No te des vuelta nunca más Porque está vestido de noves Y ten mala suerte que vos lo ves Mi amor, no existe La mala suerte En el destino En esas cosas no existen Sí que existen esas cosas Yo por los dos creo No sé, no te des vuelta ni la noche No, yo te voy a decir En lo que vos tenés que creer Vos tenés que creer en esto que nos pasa En esto que nos está pasando En el amor que nos tenemos Y que sentimos gracias a la vida Que nos hizo así como una Campita compleja Para que estemos juntos Bueno Y eso es el destino Y vos me decís que no crees No, yo digo que el destino Lo hace cada uno Con las decisiones que va tomando Sí, pero el destino nos unió A vos y a mí nos unió al destino Sí, sí Pero porque decidiste bien Yo también decidí bien ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo Si cuando nos conocimos Esa es mi billetera ¡Esa es mi billetera! ¡Dámela, chorra! Yo pensé que me habías robado Pero no, vos decidiste escapar ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Dámela, dámela, dámela! Yo no soy ninguna, ninguna chorra Así que bájame el comete Porque yo no la robé Ah, no sos chorra Esa es mi billetera que hace magia Entonces Qué rápida que sos, eso Muy rápida Sí, rápida su abuela Así que tome esta cosa Y déjeme de molestar, payaso ¡Payasa vos! Esta cosa tiene nombre Se llama billetera No, yo no te hubiese dicho payaso a vos ¿Vos me hubieses dicho payaso? No, 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 no Payasa no Igual ese no es el punto El punto es ¿Qué hubiera pasado Si yo no te veía nunca más Porque tomabas otra decisión? Sí A veces podía meter presa también Sí, pero no lo hice ¿Por qué? Porque decidí otra cosa Y vos también decidiste otra cosa Y esa decisión que tomaste Hizo que te metieras en el traje de mamita ¿Cómo hago para salir de acá ahora? ¿De parada lo que pasó con ese traje? ¿Qué hubiese pasado si... Hasta hoy no sabía que te amaba tanto No soy de tu mundo Ni estoy en tu cielo Pero en otro tiempo Te voy a encontrar No, 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 yo no creo que te hubiese dado un bife, mi amor Por ahí un besito Porque no es de rápida igual Pero no estás limpia ¿Te gustó como beso? Sí Ahora estuvo... Estuvo bueno que no nos besemos ahí Porque eso se hizo esperar mucho Lo esperamos, lo esperamos Nos miramos Nos animamos Nos conocimos Y ahora mira cómo nos amamos Ahora ¿Qué hubiera pasado? Mirá Si yo me hubiese sacado la máscara ¿Vos de vuelta? ¿Vos acá, chorra? ¡Policía! 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 Jamás te hubiera gritado Sí, bueno, pero me querías meter presa a toda costa vos Igual ahora me tenés esposada, así que no sé, más o menos a mí Sí ¿Y entonces? No, porque entonces, acá estamos Que las decisiones son muy importantes Como la decisión que yo tomé con el tema de Dudamón Cuando todo el mundo me decía que era un delirio Yo seguí, seguí con la Dudamón ¿Y a dónde llegué? Llegué a vos Que sos la llave Sí Igualmente recibimos alguna ayudita extra también, ¿no? Tu papi El mío El abuelito hinchado, sí Sí, es verdad Recibimos mucha ayuda Pero las decisiones las tomamos nosotros Las tomás vos y las tomo yo Como con la música, por ejemplo Decidiste seguir con la música Y mirá dónde están los chicos ahora Gracias a vos Che, Dal, vos escuchas ¿Serán muchos? Aunque sea uno Vamos a cantar para ese ¡Oh, no! Esto es terrible ¡Ah, la pelotita, eh! ¡Vamos, chicos! ¡A prepararse, dale! Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 O cuando decidimos enfrentar a Barto y a Justina Ahora ellos están presos Y los chicos están felices O cuando yo decidí decirle la verdad a Cristóbal Ahora él está feliz con su mamá Ese es el punto, cielo Las decisiones Es importante decidir bien Hay que elegir Y actuar Y elegir Con el corazón Porque cuando uno tiene sus sueños fuertes Tiene que decidir Y tiene que asegurarse de que sea lo correcto ¿No te parece? Me parece Y te amaré por siempre Aunque jamás Lo dirá Y te amaré ¡Papirando el paso! ¡Que llega la novia! Pero qué preciosa se vino la madrina La madrina es preciosa ¡Ay, claro que sí! No, pero yo te iba a ser Bonito Uno, sí Tres Ahí está Perfecto Feli Sí Te quiero decir algo que es muy importante para mí Sí Este, gracias Gracias, gracias por haberte quedado Gracias por estar acá Gracias por Gracias por todo Sos una gran persona Y decí que ya elegí Si no te hubiera elegido vos Feli Feli Ah, sí ¿Te puedo dar un beso? Sí No, Pico, no Pico, no Me separen, te de casarme Son mizonas que sos, ¿eh? Cuidámela Apúrense No lleguen tarde ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Eh? Y saltame Ahí está Vení, vení que te acomodo el moñete Te quiero contar de la tía Sarita Sí, anda subiendo, mamá No, no, no No, tantas cosas para contar Ya subo Ay, no quiere que te cuente nada Sí, mami Vas a tener tiempo Ahora, tenemos un viaje Señor Yo le indico Mamá Guardame celular Y cada elección que uno hace Cambia todo cameras Subtítulos ¿Qué va a hacer, señor? Lo que hay que hacer, Dí. Si elegís bien, te va a ir bien. Marcos, es una locura todo esto. Es una locura. Es tu hijo. No podés estar haciendo esto. Por favor, te lo pido. Vamos a ir atrás. A lo mejor, con el tiempo, Cristóbal te perdona. A lo mejor, a lo mejor te quiere. Los milagros existen. Si elegís mal, te irá mal. Vámonos. Vámonos, por favor. ¡Cristóbal! ¡Salí, vení, Cristóbal! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, por favor, Marcos, no! Chicos, dijimos que íbamos a empezar con el tema nuevo. ¿Qué pasa? Sí, empecemos con el tema nuevo. A mí me da lo mismo. No, no te tiene que dar lo mismo. Tenemos que arrancar con el boy por más. No, nene, bien es mejor. Bueno, decidan, chicos. Tenemos que elegir ya. Es importante, porque eso cambia a todos. Sí, hermosa y apurada. Vamos. Ese es el gran secreto. Lo que marca la diferencia entre unos y otros. Sus decisiones. Sorry, che. Pero no puedo dar marcha atrás, Tini. Lo quiero. Me sacaron la vida. Me la robaron. Ahora soy yo el que va por más. Usted no va a ninguna parte. Yo me voy, Tina. Vos sí podés disparar. Da vértigo saber que cada decisión, por mínima que sea, cambia todo. Mi pulserita. Chicas, no tengo mi pulserita. No, 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 no. No, no, yo sin mi pulserita no me caso. Pero eso es lo divertido, lo vital, cada vez que elegimos, nunca, jamás, sabemos qué rumbo tomará la historia. Hasta el final. Una esperanza para el corazón, que el sol saldrá. Solo acercate a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. ¿Buscabas esto, Sky? Gracias, basura. Bauer, tiene que frenarlo. Bartolomé va a matar a Cielo y a mi chiquita. ¿Qué? Hijo, ¿qué pasó? Llamá a la policía. Llamá a la policía. Que vayan para la mansión. Se capó Bartolomé. Llamá a la policía. Cielo.